Anteriormente en Resident Evil Revelations... ¿Por qué habéis tardado tanto? Al menos estamos aquí. ¿Qué pasa con Beltrán? Adelante, vamos de cabeza al infierno. Es un dispositivo de seguridad. Significa que podemos rapiñar los datos del avión. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Jefe, ¿ya sabe algo de Jimmy y de Parker? Su investigación los ha llevado al mar. Pero hemos perdido el rastro de parco. ¡Aquí Jackass! Tengo las coordenadas del barco. Se las estoy enviando. No está tan lejos. Palabla, Chris. Coordenadas refugidas. Nos queda muy poco tiempo. ¡Mierda! Brian, vamos para acá. ¿Dónde podrían estar? En cualquier parte, así que empecemos. ¿Cómo piensas encontrarnos? No lo sé, buscaré en todas las salas. Genial. Genial. ¿Y si Veltro nos encuentra antes? Los capturamos y los encerramos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Hola, ¿alguna idea de dónde puedo encontrar a Parker y a Jill? ¿Y Jessica? Sí... Un momento... A juzgar por el estado del barco. Creo que tenemos un problema con los motores. Estarán en la sentina del barco haciendo que funcionen de nuevo. Parece lógico. Vamos para allá abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te rindas, Parker! ¡Tiene que haber una salida! Lo que no sabía es que iba a resultar tan difícil rescatarlos. Parker me va a tener que invitar a una buena cena por salvarle el culo. ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No se rindas! ¡Suscríbete! 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 La mano de máquinas está por aquí, ¡deprisa! Aquí no hay nadie. Pero bueno, ¿a dónde vas? Gil... ¿Qué pasa? Tiene que haber una salida. 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 Gracias por ver el video. ¿Lo ha detenido? El agua sigue... No pasa nada. El manparo está cerrado. Solo hay que esperar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No. Estamos en el Queen Semiramis. Bueno, Quint dijo durante su investigación que había dos barcos. Debéis de estar en el barco gemelo del Queen Senovia. Tal vez Jill y Parker estén atrapados en ese barco. ¿Ha podido localizarlo? No. Pero tengo en ello a mi mejor gente. No ha pasado demasiado tiempo, ¿verdad? Exacto. Es posible que hasta hace unas pocas horas los barcos viajaran juntos. Buscad en la zona a ver el que encontráis. ¡Pertendido! ¡Pertendido! ¡Suscríbete! ¡Pertendido! ¡Pertendido! Tigo! Tigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe? No sabemos nada de ellos desde aquel vídeo. Sí, no me gusta. Cuanto antes lleguemos a la cubierta y contactemos con la central, mejor. Al menos espero que sepan ya dónde está Chris. ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí, Jill. ¡Se mueve! Bien. Ya podemos ir a la cubierta de observación. ¡Hay algo ahí arriba! ¿Qué diablo es eso? ¡Mátalo! ¡No tenemos tiempo de charlar con él! ¡Cabronazo rastrero! ¡Chúpate esta! ¡Genial! ¡Esa cosa es una carga máxima! ¡No tenemos tiempo de charlar con él! 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 No, 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 no. 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 No, no.